El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, asegura que la bonificación por parte del Estado al transporte de mercancías ha sido siempre una reclamación del Gobierno local. Ahora se hace realidad y el Ejecutivo Central abonará un 50% del coste del traslado de todas las mercancías, tanto las que se importen desde la península como las que se exporten hacia la Unión Europea. Es que la bonificación del 50% para el tráfico de mercancías Melilla, Europa y de vuelta, en Unión Europea, vamos, y de vuelta, por lo tanto los dos sentidos, es uno de los mayores éxitos conseguidos en los últimos años para Melilla, uno de los mayores éxitos conseguidos. Una vieja aspiración que lo contemplamos en el famoso REF, eso venía ya de antaño, siempre pidiendo el 50% de bonificación. Imbroda supraya que llegarán a la ciudad varios millones de euros largos, aunque no matizó cuantos hasta no tener una cifra cerrada. Asevera que esto se notará en la reducción de los precios y reitera que es una medida que viene bien a toda la ciudad, desde los comerciantes a los consumidores. Un logro para toda Melilla, no vayamos a confundirnos. No es solamente para los comerciantes, los empresarios, que importen las mercancías, sino también el traslado de ese coste inferior al consumidor, que sería lo suyo, porque podrán vender más, serán más competitivos con respecto a los productos peninsulares, por ejemplo. Además, el presidente de la ciudad afirma que el PSOE ha hecho el ridículo porque no se ha entrado en el debate de aumentar el 75% de la bonificación en el precio de los billetes para el barco y avión y que lo único que se ha aprobado es para el traslado de residentes de Canarias y Baleares entre islas. Por otro lado, Imbroda resalta que con un 90% de probabilidades se aldrá delante la declaración de obligación de servicio público para los vuelos con Sevilla, Granada y Almería. Muy esperanzado que esto sea así. Yo creo, estoy por decirle a ustedes que tenemos ahora mismo, por dejar largo al albur, un 90% de que se va a obtener la OSP para Sevilla, Almería y Granada y que, esto sí, calculemos unos ocho meses aproximadamente, porque esto tiene que ir a Europa, como ustedes saben, hay que plantearlo allí, debe pedir la autorización, tiene que venir, luego tendrá que ir a los presupuestos generales, habrá un concurso para ver quién se presenta para llevar esta línea de obligación de servicio público, luego los presupuestos, o sea, esto tiene su historia.